ah que bella noche para ver cómo está mi canal de youtube veamos qué tal está 100 suscriptores ah 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 ¡Suscríbete! YouTube me acaba de enviar esta caja Vamos a ver qué tiene adentro ¡Qué increíble! ¿Qué tendrá adentro? No lo sé Necesito este cuchillo para averiguarlo ¡Oh! ¿Qué será? No sé qué será realmente ¡Oh! 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 ¡Santo cielo! ¡Oh! 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 ¡Miren lo que me envió YouTube! ¡Congratulation! Bruno y Joel ¡100 suscriptores! Hoy son 100 Mañana Serán 300 ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡No! 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 Mejor que hacer una placa de cartón Para celebrar este comienzo tan memorable Yo pienso que es una buena idea Para celebrar estos 100 suscriptores Y bueno Ya esperaremos pronto Nos llegará la de plástico O no sé Lo que se me ocurra después Por lo que me mandé YouTube De momento Yo me cago con esta Adiós Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete Comparte Suscríbete Comenta Suscríbete Suscríbete